Bueno, ¿y por dónde has estado zascandileando durante una hora y tres cuartos? Es que he tenido una gresca. ¿Una qué? ¿Una gresca? ¿No sabes lo que es una gresca? Claro que lo sé, una pelea entre gamberros. ¿Qué es él? 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 ¿Ese tipo, el de coche? ¿Era un puñuelo? ¿Un puñuelo? Sí, un puñuelo, un mojamel, un pincho gruno, un morato, venga, ya saben lo que quieren decir. Yo no entiendo de qué pasó. ¡Qué bonita es España! Y nosotros, pagando impuestos para mantener a todos estos mangantes que no quieren dar mi chapa. ¡Un moro! ¡Un moro! Así que te has seguido, ¿eh? Lo que te dije que teníamos que aburarnos. ¿Pero qué tiene que ver? ¿Qué coño tiene que ver? ¡Esto se ha convertido en un barrio sucio! ¡Pero si no ha habido ninguna gresca! ¿Qué más quieres entonces, eh? ¡Que me deje apuñalar, reventar, destripar! Tira a un país donde no dejen entrar los extranjeros. ¡Ya está! ¡Es él, le reconozco! ¡Ese es el bajito que se pone encima! ¡Ese es el portero! ¡Sí, el portero de enfrente! ¡Un portugués! ¡Eso no tiene nada que ver con el portugués! ¡Está casado con una portugués, una mujercita no simpática, además! ¡Claro! ¡Claro! Desde que te ha mirado un día sonriendo, tú ya... ¡Pero si sabes que todo no te quiero! ¡Déjame, pa, coño! ¡Amanda, Amanda, 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 Amanda! ¡El español es gilipollas, Amanda! ¡Gilipollas! ¡Y sus nómadas con sus camellos y sus cayucos! ¡Eh, eh, tranquilo, eh! Tengo miedo. ¡Si hubieras visto su parachoque! ¡Comba! Porque, por si no lo sabes, se cortan la punta de la picha, como los judíos, para que se desvice mejor. ¡Para ir a todos los que ven a ir a donde! ¡Eh, tiramos con el apartamento! ¡Son todos para ellos! ¡Está recogenados! ¡No hay ni un solo hombre, de verdad, entre todas! Hay uno que habla con ellos. Señala nuestra ventana. La policía está de su parte.